El señor Alarraqui llegó a decir que los que habían asistido a la inauguración del aeropuerto eran puros militares, o sea, llegó ahí el general Carlos Slim, el sargento Pedro Miguel y así otros. Pero hay mucha deshonestidad intelectual por lo general, el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y muy corrupta. Son dos cosas. Uno, están enojados porque perdieron privilegios, sobre todo el privilegio de mandar y de robar, porque se dedicaban a saquear. Son muy corruptos, muy corruptos. Pues imagínense, no pagaban impuestos, los de mero arriba. Y esto lo repito y lo repito, pero no se difunde en ningún medio de información. Bueno, hay honrosas excepciones.